Si era la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Que ya las tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, bebé conmigo tú te vas Yo solo quiero que confías en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te lo va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova La que una sonrisa me roba, tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, porque no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo, porque no se enamora Tranquila, la vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby, de tu liga Esos besitos que me dan gana De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si te eres a la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Morena, grande sol Tus ojos, qué lindo brillo Tienen tus hombros Quisiera llevarte al mar Y nunca regresar a la ciudad Y poder disfrutar del día siempre Echados al mar Sin tu bañador Echados al sol Y nunca regresar a la ciudad Y nunca regresar a la ciudad Música Que rico hueles a un tropical Peppino con chile y sal de mar Puedo ver un destello de arena Pegado a la ciudad Pegado a tu color tostado Que brilla al reflejar el sol Quisiera navegar Quisiera navegar Quisiera navegar A cual sudor Tu piel morena Rumbo a hacerme vapor Echados al sol Sin tu bañador Sin tu bañador Y echarnos al sol Y echarnos al sol Sin tu bañador Y echarnos al sol Poder disfrutar del día siempre Y echarnos al sol Sin tu bañador Sin tu bañador Y nunca regresar A la ciudad